Hubo algunos informes de algunas áreas, específicamente de Fiscalía, advirtiendo algunos, sobre todo, vacíos en el cronograma en tiempos que soslayaban con la Ley 18C con respecto al nombramiento en los últimos trimestres de los mandatos respecto al incremento, que sean de carácter permanente para un municipio, más que inconsistencia, algunos dictámenes que no tenían el resguardo al criterio de Fiscalía de formalidad y también respecto a la forma en que el tribunal, digamos, el jurado de concurso, respecto al nombramiento, un jurado que se componía, debía componerse con determinadas personas que tenían un cargo político que cuando asumía la otra gestión cambiaba. En virtud había un vacío respecto de eso, todos esos informes fueron dados por Fiscalía, están, por supuesto, en las consideraciones del decreto, que fundamentaron justamente el decreto. Bien. Problemas de orden formal, entonces. Son problemas de orden formal e incluso para Fiscalía esencial, más los problemas de carácter presupuestario que hicieron derivar en el decreto. ¿Qué vuelvo a decir? Una vez que paralelamente que se toma esta decisión, paralelamente también, y eso hay que dejarlo claro, se hace el estudio pertinente, qué municipios tenemos, qué servicios requieren los vecinos en virtud de esos servicios, qué necesidad de recursos humanos, en dónde es necesario los recursos humanos para poder satisfacer esos servicios y cómo estamos presupuestariamente para poder, por supuesto, solventar en su momento ese llamado para poder dar respuesta, no solo al recurso humano al empleado municipal, sino también al vecino.